Tenemos hasta el mediodía, es una reliquia de un santo italiano que ha fallecido hace muy pocos años y las reliquias son una parte de cabello, digamos, de él, una parte del cuerpo son reliquias que se le llama de primer grado porque son parte del cuerpo hay reliquias que son tocadas en el cuerpo, cosas que el santo puede haber usado y la importancia de ser, como te decía antes, un santo actual, y aparte un santo joven porque murió con 16 años de cáncer y bueno, hay un videíto por ahí muy interesante en el cual él, así como temblando, dice, bueno, estoy destinado a la muerte pero su fe y su amor a Jesús en la Eucaristía y su vida muy particular porque de un matrimonio de padres que no eran practicantes y nada por eso él empieza de muy pequeño, digamos, a tener una relación con Jesús impresionante ¿Era una suerte de influencer para la época, digamos, un chico que utilizó mucho las redes sociales? Sí, 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 utilizó las redes, en su momento todavía no había todo lo que hay ahora pero sí, 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 él muy enamorado también de los milagros eucarísticos hay muchos milagros eucarísticos que nos muestran la presencia real de Jesús en la Eucaristía y él, bueno, era un discusor también de esos milagros y sí, sí, hacía todo lo que en ese momento tenía al alcance de él lo usaba para evangelizar y para anunciar lo que él creía realmente con todo su corazón Claro, al ser considerado santo, ¿significa que la Iglesia ha comprobado alguno de sus milagros? Sí, ahora todavía él es deato Ah, es deato Y sí, hay un milagro de un chiquito incapacitado en Brasil que se dio, digamos Claro Y ahora, bueno, cuando se ve el otro milagro, ahí se lo canoniza Claro La beatificación y canonización es un proceso que va llevando diferentes pasos y bueno, en eso la Iglesia es muy cuidadosa, ¿no? porque realmente se investiga a fondo todo lo que significa el milagro, ¿no? y a la persona que lo ha recibido, y bueno, es impresionante Claro ¿Le llama la atención la cantidad de gente que concurre a ver estas exequias del Beato? La verdad que sí digamos, se sabía que como en San Carlos te preguntaba también te charlábamos recién si había estado o no la verdad que no se vio, creo que no estuvo En el centro no Y bueno, estaba cerca, así que se sabía que iban a venir varios también del centro Y bueno, también de los chicos de la catequési que eso también es muy importante para que ellos también descubran esta realidad de la santidad que es tan necesaria, ¿no? para el tiempo presente y para la vida de la Iglesia Claro Padre, y qué importante también que este tipo de situaciones sucedan para acercar la Iglesia a santos, como usted decía, más actuales, ¿no? Estamos celebrando santidades milenarias o de 100 años y acá estamos ante la presencia de alguien mucho más reciente, más contemporáneo nuestro Sí, 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 la gracia de un santo contemporáneo y cercano, digamos, es que vos decís bueno, si él vivió de esta manera, en este tiempo, con todas las circunstancias concretas de la realidad de hoy, es posible la santidad para todos, ¿no? Y sí, sí, hoy, justamente te decía, estamos celebrando a Santa Rosa de Lima que es de la primera evangelización de América, digamos, ¿no? Ella de Perú, de hace 500 años, digamos, ¿no? Obviamente que los santos siempre tienen actualidad porque son una forma muy concreta y muy real de vivir el Evangelio, ¿no? En el Evangelio que uno dice, ¿cómo puedo hacer para imitar a Jesús? Bueno, busca la vida de un santo, la entiende y trata de vivir de acuerdo a lo que el santo... Cómo el santo vivió la santidad, ¿no? Muy bien Bueno, gracias a ti. Gracias. Gracias.